¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer uno de los desafíos de la semana 9. Y nos dice, encuentra la caja negra de un avión que está estrellado. Así que, vamos con el intro y les explico paso a paso cómo hacer ese desafío. Bueno amigos, para este siguiente desafío, lo que vamos a tener que hacer es encontrar la caja negra del avión estrellado. Muchos ya sabrán la ubicación del avión estrellado, que es aquí lo que estamos viendo en pantalla. Déjaseme enseñar el mapa, es esta zona. Y lo que tendremos que hacer en esta zona es venir y recoger una caja negra donde se guarda todo. La ubicación va a estar disponible el día que se hagan los desafíos disponibles y se va a encontrar justo en esta parte. Aquí, les enseño el mapa cómo es, dónde es que se encuentra. Y ahorita les pongo un pequeño video enseñándoles cómo es que se va a ver esa caja negra ahí. Nosotros simplemente la activamos y con eso ya tendremos nuestro desafío de recuperar la caja negra del avión estrellado. Y bueno amigos, si este video fue de tu ayuda y te pudo servir para que pudieras completar tu desafío, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos para que también sepan cómo hacer este desafío. Ya saben que también me pueden ayudar utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.